Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a comenzar querido escorpión con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver que te deparan estos maravillosos seres. Te dicen los ángeles que para esta semana necesitas descansar. Necesitas descansar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Has estado muy agotado, muy agotada por muchas situaciones que ya no está en tus manos poder resolver. Dale la oportunidad a este ángel maravilloso del descanso que entre a tu vida y pueda darte paz y tranquilidad. Vamos a ver ahora que te depara este maravilloso horóscopo. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de compartir. En esta nueva relación en la cual tienes la oportunidad de comenzar a ser una persona totalmente diferente a como venías reaccionando o actuando en relaciones pasadas, esta es una gran oportunidad para que comiences a ser una persona desprendida emocionalmente, amorosamente. Debes de ser un poco más atento, atenta. Ya no hagas lo que venías haciendo en relaciones pasadas porque te diste cuenta que eso te ha dejado una gran insatisfacción y ha sido el principal problema en tus relaciones pasadas. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, que es un muy buen momento para compartir. Hoy ya no te preocupes de lo que hace falta a tu alrededor. Ocúpate en lo que hace falta en tu hogar, en tu matrimonio, tanto físico, mental, espiritual, emocional, y vas a ver cómo tu relación, cómo tu matrimonio empieza a ser una relación fuerte, fortalecida, en éxito, en prosperidad, y las cosas comenzarán a ser mucho mejores de lo que ahora son. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo, que estás en un muy buen momento para empezar a compartir con tus amigos, con tu familia, con la gente que te rodea, todo ese aprendizaje, todo ese amor, el cual tú tienes muchas ganas de dar, tienes muchas ganas de compartir. Pídele al universo que te permita conocer el amor indicado y verás los resultados. En el trabajo te dice el universo, confía, confía en que lo que estás haciendo es lo correcto, confía en que lo que tú estás haciendo es lo adecuado. Vienen grandes oportunidades laborales, vienen grandes caminos abiertos en tu vida para esta semana, así que confía, confía desde el amor, confía desde la razón, confía en que tu poder superior es el único que te puede ayudar a salir adelante. Él es el que te puede ayudar, te puede proteger y te puede guiar en tu camino espiritual, material y físico. Así que date la oportunidad de confiar en ti, confiar en tu poder superior, y vas a ver cómo esta semana tienes grandes noticias. Si tienes un negocio de igual manera, confía en que lo que estás haciendo es correcto. No es momento de invertir, no es momento de asociarse, es momento de planificar y eso te va a ayudar a tomar buenas decisiones y a salir adelante en un negocio de éxito y prosperidad. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, confía en que lo que estás haciendo, en que lo que estás enviando es lo correcto. Ten fe, pídele a tu poder superior a este maravilloso ángel del descanso, que una vez descansando tu cuerpo, mente y espíritu, obtengas una relajación y de igual manera se te abran las puertas del trabajo material. En general te dice el universo que vas a vibrar en armonía, va a ser una semana armoniosa, una semana en la cual te vas a sentir pleno, plena, satisfecho, satisfecha con todo lo que el universo tiene para ti. Antes de continuar con los números de la suerte, el día y el color, yo te invito a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedas contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales, ¿ok? En tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el viernes, tu número de la suerte es el 10, y el color que te va a ayudar a tener ese descanso es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Así que pijamas, ropa de cama, sábanas, almohadas, edredones, de color azul para que te ayuden a obtener este maravilloso descanso. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.